Para salvar el principal monumento de Libia, que las eaux de unir, iba a recubrir inexorablemente, necesitamos que se fiegan mobilizadas en el mundo entier una sonda de talento, de energía, de experiencia y de capital que solo un prodigio podía reunir. Este prodigio ha unido, es el de la solidaridad internacional. La primera presa de Aswan redujo considerablemente la nubia cultivable a algunos palmerales, algunos cultivos estivales entre innumerables aldeas reconstruidas en los límites de la primera presa. Pero este paisaje estaba ya condenado. Las necesidades económicas del momento justificaban la construcción de una nueva presa en el Nilo. Esta presa debía dar nacimiento río arriba, a un lago de 500 kilómetros de longitud, accionar las turbinas de una importante central eléctrica y además ampliar la superficie de tierras cultivables. Sin embargo, al sur de la nueva presa, todos los vestigios a lo largo de las dos orillas del Nilo Nubio estaban condenados a desaparecer para siempre si la comunidad internacional no respondía a la llamada de los gobiernos de Egipto y Sudán. En marzo de 1960, durante una reunión oficial de la UNESCO, se hizo un llamamiento a la cooperación internacional. El Nilo Nilo Nico Tallados en la roca, los templos de Abusimbel se alzaban abandonados a la orilla del desierto nubio. El gran templo, enterrado en la arena, fue redescubierto en 1813 por el orientalista suizo Ludwig Burhard. De estos templos situados al borde del Nilo, no lejos de la frontera con Sudán, el más pequeño está dedicado a la diosa Hátor. Su fachada está decorada con estatuas colosales de más de 10 metros que representan al faraón Ramsés II y a su esposa Nefertari. Monarca ilustre de la XIX dinastía, Ramsés hizo excavar estos templos hacia el 1260 a.C., al final de una larga edad de oro para Egipto. Cuatro estatuas colosales de más de 20 metros de altura muestran la figura del faraón delante del templo. Al lado de este gigante, los miembros de la familia real parecen enanos. Sobre el muro exterior, los bajorrelieves encierran la vida de los hombres hace 3.000 años. Dos divinidades del Nilo unen el lirio y el papiro, simbolizando la unión de los reinos del Alto y Bajo Egipto. Además de las estatuas de la reina Nefertari y de sus hijos predilectos, la fachada del templo está decorada con efigies que simbolizan la grandeza del soberano y el respeto que inspiraba a sus enemigos. Unas inscripciones narran las proezas logradas bajo su reinado. Largas filas de guerreros encadenados testimonian sus éxitos militares. La disposición del gran templo permitía un impresionante efecto en la puesta del sol, prueba de la ciencia astronómica y de la habilidad de los arquitectos de la época. Dos veces al año, en febrero y en octubre, los rayos del sol penetran en la estrecha galería, a través de pilares gigantes, hasta el santuario interior habitualmente sumido en las tinieblas, iluminando las estatuas de tres dioses, Amón, Ra-Arahtí y el mismo faraón. Solamente la estatua de Ptah, dios de las potencias subterráneas, permanece en la oscuridad. Los colosos de la gran sala hipóstila tienen más de 8 metros de altura y prestan al faraón los atributos del dios Osiris. Los bajorrelieves coloreados pregonan la gloria del monarca. En 1285, Ramsés mostró en Siria su valor guerrero al derrotar a los hititas que habían invadido su reino. Estas imágenes del poder y gloria del gran faraón dan testimonio al mismo tiempo del incomparable talento de los artistas de la época. ¡Gracias! 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 Ramsés, el rey vencedor, aparece en otros bajorrelieves como monarca prudente, recibiendo el homenaje de gratitud de su pueblo, promulgando leyes y pagando a los dioses el tributo debido en forma de sacrificios y actos piadosos. Hoy, 3.000 años más tarde, los descendientes del faraón deben enfrentarse a problemas que hubieran confundido al espíritu de Ramsés. La zona en la que vive y trabaja esta población cada vez más densa se limita a una estrecha franja fértil que se extiende a cada lado del Nilo. El famoso granero de trigo que era Egipto se ha vuelto demasiado estrecho. La construcción de la presa de Sad el Ali debe satisfacer una necesidad vital del pueblo de la República Árabe Unida. Una cuenca de retención de las aguas del Nilo se extenderá lejos en el sur, en el interior de Sudán. Entonces será posible irrigar vastas regiones y aumentar considerablemente los cultivos, mientras que la producción de energía eléctrica permitirá la implantación de nuevas industrias. Pero la construcción de la presa tiene sus inconvenientes. Centenas de miles de personas han debido ser desplazadas y los monumentos únicos de Nubia habrían sido destruidos si no se hubiesen tomado en el momento oportuno medidas para preservarlos. El mundo entero se conmueve ante las amenazas que pesan sobre los monumentos de Nubia. La República Árabe Unida pide ayuda a la UNESCO que lanza una campaña internacional para salvar esta herencia del pasado. Más de 50 países aceptan compartir los costes de la operación. Entonces comienza una carrera contra reloj y contra la subida de las aguas. Se proponen diversos métodos y finalmente se elige el siguiente plan. Se construirá un dique provisional de planchas para proteger los templos durante los trabajos. Sobre la fachada, una capa de arena recubrirá las estatuas de Ramsés. En el interior se construirá todo un sistema de sostenimiento con viguetas de acero. Finalmente se retirará la roca que rodea al templo, excepto una coraza de 80 centímetros. Los templos serán cortados en bloques de 20 y 30 toneladas y puestos a salvo en una zona de almacenaje. Más tarde los templos serán reconstruidos en un nuevo emplazamiento 60 metros más arriba y su decoración natural será reconstituida. En noviembre de 1963, el consorcio de Abu Simbel, que agrupa a empresas de cinco países, recibe el contrato para trasladar los templos. La misión es delicada. El clima y el aislamiento aumentan las dificultades. La ciudad más cercana, Aswan, a orillas del Nilo, está a unos 300 kilómetros, río abajo. No hay ninguna carretera para llevar los materiales, las máquinas, los alimentos. Sin embargo, el viaje desde el Cairo dura un mes o dos. Sin embargo, no hay tiempo que perder. Antes de construir el alojamiento para el personal, es necesario iniciar la construcción del malecón que se apoyará sobre las planchas. Su cima debe encontrarse a 28 metros sobre el lecho del río. Noviembre del 64. Esta carrera contra el tiempo alcanza una fase crítica. Después de unas abundantes lluvias en Etiopía, el nivel del Nilo se eleva hasta dos metros de la cima del dique. Por todos lados se trabaja sin descanso. Antes de comenzar el corte de las estatuas, toda la fachada debe estar recubierta de un escudo de arena fina para protegerla de la caída de las piedras. En los lugares más delicados, la arena es aplicada a mano. Excavadoras especiales trabajan por encima del templo, en la cima de la montaña. Un protector impide que los grandes bloques caigan sobre el escudo de arena que protege la fachada. Todos los escombros son utilizados para construir el dique. Finales de febrero de 1965. El dique está terminado, y la fachada este nuevamente cubierta por la arena como antes de su descubrimiento. El único camino para llegar al interior del templo es un estrecho conducto de acero. En el interior de los templos, 240 toneladas de vigas de acero aseguran su sostenimiento. Para no dañar la decoración de los muros y los techos, los soportes metálicos están provistos de cojines de fieltro o de material plástico. Cada pieza está enumerada para que al reensamblarlas se siga el orden inverso que al desmontarlas. Las dificultades comienzan verdaderamente cuando se atacan las rocas que dominan el templo. El movimiento rápido de hilos metálicos separa los enormes bloques. Pero sólo es un ensayo general. Aún no es necesario lograr una extrema precisión. Se toleran grandes diferencias. Se hace estallar la roca trozo a trozo. Los martillos neumáticos sólo sirven en el exterior. Aparatos de control miden constantemente las vibraciones que provocan. El volumen de rocas que dominan los templos disminuye sin cesar. Los derriot son destinados a levantar los bloques ya cortados. Ahora comienza la tarea más delicada. Cortes tan finos que deben ser hechos a mano. La roca es tan frágil que el solo contacto con el agua la reduciría a polvo. Cada bloque debe ser cuidadosamente marcado para poderse repuesto exactamente en su lugar al reconstruirse los templos. 1047 bloques de los monumentos, 7700 bloques de la masa rocosa que los rodea. Peso medio de los bloques, entre 30 a 80 toneladas. Para transportar sin riesgo los bloques más pesados, se introducen en su interior barras guarnecidas de resina sintética para absorber los esfuerzos excesivos. Los bloques más macizos provienen del corte de la cabeza de las estatuas. Los ingenieros tratan de no dejar rastros de corte. Se comenzó por proteger las superficies del corte por medio de revestimientos plásticos. Desde el primer corte de la sierra fue necesario continuar la tarea sin parar día y noche. A la más leve pausa, la roca desmenuzable, cubierta de trazos duros, amenazaba con desmoronarse. Es el momento que periodistas y fotógrafos esperaron toda la noche. A Ramsés se le amputa su cara. Última y majestuosa mirada sobre la fachada desnuda antes de ser llevado hacia el área de almacenamiento en una plataforma rebajada. Las áreas de almacenamiento se encuentran cerca del lugar donde se reconstruirán los templos. Se anota la posición y el número de cada bloque como se haría con un libro en una biblioteca. Desde esta residencia temporal, el faraón podrá observar las cúpulas de las casitas construidas para un millar de trabajadores. Podrá asimismo contemplar la piscina y sus límpidas aguas, verdadero espejismo en el desierto. El Nilo sobrepasa ahora el nivel de la antigua base de los templos. El dique sirvió. Los monumentos han sido salvados a tiempo. Los días pasan. El corte y transporte de bloques son algo rutinario. Ninguna dificultad en el transporte. Cada bloque es mantenido en la posición original para prevenir las grietas y rajaduras resultantes de una variación de fuerzas de presión. En el interior del templo el trabajo progresa rápidamente. Cada día nuevas maravillas del arte salen a la luz. No hay algo de temor en la mirada que el divino faraón parece lanzar sobre nuestra era tecnológica. Nuestra era que lo preserva de caer desmenuzado gracias a la resina sintética. Se cortan las columnas con finísimas sierras, con infinitas precauciones. Expuestas a la intemperie, esas superficies son de una extrema fragilidad. Desde ahora, aun si las aguas sobrepasan el dique antes de la hora prevista, no podrían inundar más que los pies y los tobillos del faraón. El último bajo relieve está listo para su transporte. Extraña coincidencia. Contiene el mismo lema que el del salvamento de Abu Simbel. La unión del alto y bajo Nilo, símbolo de riqueza y fertilidad. Sobre la planicia se prepara ya la reconstrucción. Primeramente se ha procedido a una gran nivelación. Luego se ha calculado exactamente el eje de construcción, a fin de preservar dos veces al año el mismo prodigio luminoso. Y se comienza a reconstruir el interior del templo. Se empleará el apoyo que aseguró la seguridad del desmontaje. El ensamblaje de los grandes bloques de las fachadas muestra la precisión del corte. El emplazamiento original está ya abandonado, sumergido en el Nilo. Pero en su nuevo sitio los monumentos resucitan a medida que cada bloque reencuentra su lugar. El emplazamiento original está antes de un nuevo tiempo. Es la fase final, el montaje de los colosos de 20 metros. El faraón recupera su rostro. Momento de exaltación. Se sabrá si la operación ha sido un éxito o si las estatuas tienen la misma apariencia que antes. Sin embargo, la proeza técnica de transporte y montaje no significa el fin de los trabajos. El paisaje rocoso característico de los alrededores de los templos debe ser reconstruido tal como era. Es necesario modelarlo nuevamente sobre 12.000 metros cuadrados y para comenzar proteger los templos con capas de cemento. Sobre el gran templo la bóveda tiene más de 60 metros de alcance. Está hecha de segmentos de hormigón con una anchura de 1 metro 80 en la cúspide y de 2 metros 30 en la base. Esta construcción gigantesca exigió 10.000 metros cúbicos de hormigón. En el vértice tiene 10 metros de espesor. Deberá soportar una carga de piedras de 20 toneladas por metro cuadrado. Sobre el templo la masa de piedras es de alrededor de 350.000 metros cúbicos. La bóveda del pequeño templo tiene 3.000 metros cúbicos de cemento con un alcance de 25 metros. Se colocan los últimos bloques de la fachada del templo pequeño. Será necesario aún encontrar la posición exacta de 7.700 bloques pertenecientes a los dos templos. Estos son los trabajos de finalización, de restauración del gran templo. La fachada está protegida de fisuras y de la intemperie. Tiene que durar siglos. Los trazos de la sierra desaparecen. ¿Quién podrá creer que el templo ha sido completamente desmontado? Los templos de Abu Simbel están ya preparados nuevamente para la salida del sol. Darán testimonio a la vez del genio de la civilización antigua y de la milagrosa habilidad de las técnicas modernas. También darán testimonio de la voluntad del mundo de preservar lo mejor de su pasado sin renunciar a construir el porvenir, apoyándose en la cooperación internacional para coronar con éxito esta gran empresa. Desde 1960, toda Nubia, tanto en Egipto como en Sudán, se ha transformado en un verdadero hormiguero. En Kalapsha, el gobierno de la República Federal de Alemania asegura el desmontaje de un templo tolemaico, monumento formado de grandes bloques de arcilla, a menudo decorados en una de sus caras. Los relieves son cuidadosamente protegidos. Los bloques son puestos en una barca que los conducirá a 60 kilómetros río abajo. Encontrarán su lugar exacto en el conjunto cuando la reconstrucción comience, no lejos de la nueva presa cerca del templo de Beit Eluali y del pabellón de Kirtasi, también ellos transportados y reconstruidos en ese lugar. El templo de Kalapsha es así cuidadosamente levantado antes de ser reabierto a los visitantes. ¡Gracias! El problema de la protección de Amada es diferente y más difícil de solucionar. En efecto, este templo de la XIII dinastía, construido con pequeños bloques de grés, tiene la particularidad de haber conservado a menudo el yeso pintado que recubre las esculturas. Se debe entonces encontrar la solución ideal para transportar el monumento sin destruir la capa de yeso y sus colores. Solo hay una solución, y es transportar el templo en una pieza. Francia se encarga de la empresa. Las columnas y ángulos son protegidos y la solidez del edificio, tanto interior como exterior, se asegura gracias a unas vigas de cemento armado. Después, el monumento es separado de sus cimientos y puestos sobre baíles. Durante unos seis meses, el templo de Amada, encofrado, recorre los seis kilómetros que lo separan de su nuevo emplazamiento. Es un trabajo delicado que exige una vigilancia continua y, considerando la escasa vía de la que se dispone, obliga a los obreros a maniobrar incesantemente para desmontar y montar los raíles sobre los travesaños de madera. ¡Gracias! 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 Amada, desembarazada de su armadura y vigas, se encuentra actualmente cerca del templo de Der y de la tumba de Penut, que fueron reconstruidas en el mismo lugar. Por su parte, el servicio de Antigüedades Egipcio se encarga de trasladar toda una serie de monumentos fuera del alcance de las aguas. Primero, el más espectacular, el templo de Ramsés II en Huayisebúa. Una avenida de esfinges coronadas conduce al pilono y luego a las diversas salas. Aquí el trabajo se complica por la presencia de pinturas murales que una misión yugoslava desmonta antes de transportarlas a un museo. El método para cortar, desmontar, transportar y almacenar los bloques de un monumento está ahora a punto. Los del templo de Huayisebúa se hayan aún hoy guardados antes de su próximo traslado al lugar donde los templos de Maharraca y de Dhaka han sido ya transportados y deconstruidos por ingenieros y obreros egipcios. En Gert Hussein, donde dada la carencia de medios fue necesario abandonar definitivamente a las aguas un templo de Ramsés II, excavado en el acantilado arcilloso, el servicio de Antigüedades Egipcio ha utilizado la experiencia de Busimbel para cortar ciertos relieves característicos. Por el contrario, Ender ha cortado, transportado y reconstruido cerca del templo de Amada otra obra a la gloria de Ramsés II. En Sudán, la cooperación internacional ha desempeñado el mismo papel que en Egipto. Los Países Bajos, el Reino Unido y Bélgica aseguraron el desmontaje y el transporte de los templos de Buhén, de Semna Este y de Semna Oeste, así como su reconstrucción junto a un estanque que simboliza el Nilo en el jardín del Museo de Jartum. Durante la estación de las lluvias se los protege con un hangar móvil, lo que permite visitarlos todo el año y admirar los bajos relieves que datan del Imperio Medio. Música Música Si 50 naciones respondieron a la llamada de la UNESCO para salvar con su contribución los monumentos nubios, una veintena de estados, cuando pudieron, ofrecieron su cooperación subvencionando misiones arqueológicas. Música Los arqueólogos del mundo entero se encontraron codo con codo en la región amenazada para explorar los vestigios. Música Han obtenido remarcables resultados en la nubia sudanesa, hasta entonces poco conocida. Sin embargo, fueron menos afortunados en la nubia egipcia, ya prospectada en tiempos de la primera presa de Aswan. La puesta al día de las fortalezas de ladrillos de Mirguisa y sobre todo de Buhem suministraron preciosas enseñanzas sobre la arquitectura militar de la época del antiguo Egipto. Música Música Toda una serie de hallazgos actualmente expuestos en el Museo del Cairo de Jartún testimonian la importancia y originalidad de las civilizaciones que se sucedieron en Nubia desde sus orígenes hasta épocas recientes. Música Música Numerosos son los objetos que evidentemente tienen un estrecho parentesco de concepción y ejecución con algunas de las más bellas realizaciones del arte africano. La civilización egipcia se extendió ampliamente y penetró en el corazón de África como lo muestran diferentes vestigios encontrados en Nubia. Música 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 Las magistrales pinturas murales de la Catedral de Farras en Nubia sudanesa fueron descubiertas y depositadas por la misión polaca por ejemplo esas dos madonnas que protegen una y otra a una princesa Nubia Música Música O esa santa que se la creería pintada por Ruol Música Música O el arcángel Gabriel rodeado de orantes Música 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 Así Estados Unidos ha podido reconstruir en el Metropolitan Museum el pequeño templo de Dendur antes situado al sur del templo de Calapsha Música Música En los Países Bajos, el Museo de Leide se honra en poseer actualmente la capilla norte de Tafea que se elevaba a 50 kilómetros al sur de Aswan Música En España, el templo de Debot quizás se encuentre en Madrid lejos del cielo nubio pero al menos ha recuperado su conjunto arquitectónico fuertemente afectado por un terremoto en 1868 Música De todos modos, la campaña internacional para salvar Nubia no ha concluido Música Las instituciones y las fundaciones públicas o privadas así que todos los hombres de buena voluntad a contribuir cada uno según sus motivos al suceso de la última etapa de una empresa cultural donde el mundo entier ha realizado la gran significación aún queda por salvar la perla de Egipto de la que hablaban los poetas del siglo pasado Philae Philae que los dioses modernos desafiaban desde comienzo del siglo con una primera presa edificada río abajo cada año la isla puesto que se trata de una isla repleta de templos desaparecía bajo las aguas pero durante el verano las viejas piedras salían a la luz solar ahora el último de los dioses del valle la alta presa ha dejado de engullirla los monumentos sufren una marea diaria a causa de la estación hidroeléctrica de la vieja presa entre los dioses muertos pero eternos y los nuevos dioses habrá diálogo y paz o bien incompatibilidad la isla de Philae ofrece un espectro único de estilos arquitectónicos la marca más antigua data de la época del faraón Nectanebo que reinó a mediados del siglo IV a.C. aunque un altar se remontaría al siglo VII a.C. con respecto al monumento más tardío es un espléndido kiosco de estilo greco-romano supuestamente levantado bajo el emperador Trajano El templo de Isis fue edificado paulatinamente bajo los Ptolomeos y los emperadores romanos que le siguieron Los bajorrelieves del elegante pilono de este templo clásico representan diversas divinidades relacionadas con la leyenda de Isis la diosa de la fertilidad y de su esposo Osiris rey de la tierra hasta el siglo VI después de Cristo la isla era un centro de culto a Isis esto era la isla de Philae cuando se iniciaron los trabajos para liberarla de su prisión líquida Muchas soluciones técnicas fueron propuestas empleándose finalmente la que consistía en construir un dique alrededor de la isla bombear el agua desmontar los monumentos piedra por piedra y reconstruirlos en una isla vecina descubierta llamada Agilquia La construcción del dique comenzó en junio de 1972 El trabajo duró dos años de hecho se trataba de rodear la isla con un doble anillo de acero Inmediatamente después la cavidad entre los dos anillos debía ser rellenada de arena Tarea difícil pues las canteras de arena están alejadas unos 5 kilómetros Era necesario transportar miles de toneladas de arena por un proceso hidromecánico de arena de arena Gracias por ver el video. En abril de 1974 el dique estaba terminado. Isla a isla podía ser desecada. La operación de drenaje duró varios meses. Durante estos trabajos en la isla de adopción, la de Agilquia, se preparaba el sitio sobre el que los templos debían reconstruirse. La isla de Agilquia A finales de 1974 la isla de Philae fue liberada de las aguas y los obreros comenzaron a retirar el limo que recubría los monumentos desde que la isla había estado sumergida. La isla de Agilquia 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 Una vez retirado el limo y limpiados los templos, el conjunto estalla en su belleza original. A finales del siglo pasado se construyó la primera presa de Aswan y la isla de Philae fue objeto de trabajos minuciosos que completaron más tarde exámenes fotométricos. Con templos desmontados y sus cimientos puestos al desnudo, los arqueólogos tienen una nueva página de la historia que escribir, puesto que no es imposible que aparezcan restos de monumentos más antiguos. Hay una gran riqueza de inscripciones en la isla, algunas de ellas en escritura demótica, que son actualmente objeto de nuevos estudios. Ya los bloques de piedra están listos para viajar a Agilquia. Fueron necesarios largos años para llegar a estos resultados. En 1959, la UNESCO envió a Philae su primera misión. Fue necesario también mucho dinero, 15 millones de dólares por el conjunto de la operación. Pero pronto, y nada de recompensa tras una jornada, como decía el poeta francés, sino recompensa después de años de esfuerzos, los templos de Philae se levantarán nuevamente en una isla bordeada de palmeras, arboladura de piedra del barco más bello que ha surcado las aguas del Nilo. Hoy no existe un lugar mejor que Egipto, donde se manifieste esa pervivencia histórica, cuyos símbolos son Abu Simbel y Philae, y la inmensa solidaridad internacional suscitada por la UNESCO. Lorsque nous tournons aujourd'hui, le regard vers notre plus lointen passé commun, et lorsque nous scrutons les rivages, d'où l'os est parti pour entreprendre la grande aventure de l'Histoire, l'Egypte nous apparaît comme l'un des jalons privilégiés de son itinéraire. Sous-titrage ST' 501